Hola a todos, yo soy Chayel Suárez y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes en este espacio Carácter. La matutina del día de hoy lleva por título Jehová. El Señor es un Dios con nombre de pila, Jehová. ¿Y qué nombre? La raíz de la que proviene está relacionada con ser, existir o estar. Primero Dios es. La naturaleza, el amor. Cada pequeño detalle en el giro de los astros, en el desarrollo de una flor, en el vuelo de una mariposa, nos habla de su esencia. Además, Dios existe. Es un Dios vivo y de vida. Hay muchos dioses sin vida o quitavidas. Las figuras en piedra o madera que representaban los panteones de la antigüedad eran piedra o madera nada más. Los dioses de la actualidad de níquel o plástico que parecen aportar plenitud siguen siendo, como entonces, solo níquel o plástico. Adorar entonces a Molotbaal podría implicar la muerte de tu primogénito. Adorar hoy a Mamón puede implicar la muerte existencial de tu familia. Pero Jehová no era, ni es así. Confiar en el Señor da vida, alegría, seguridad, plenitud. Hay ganas de más y a cambio no hay que sacrificar a nadie. Y sobre todo, Dios está. Los dioses del Mediterráneo vivían allende en las nubes, alejados de la compañía humana. A Jehová, en cambio, le gusta estar al lado, acompañar. Y lo demuestra la historia, abriendo un mar, dando sombra en el ardiente desierto, aportando calor en las gel y las noches, venciendo adversidades, realizando maravillas y cotidianidades. Dios está y estará. Y digo estará, porque Jehová está escrito de tal manera, en el original, que implica que esa naturaleza no ha cesado, sino que continúa y continuará. Jehová seguirá siendo con nosotros y por ello tendremos identidad. Seguirá existiendo con nosotros y por ello tendremos vida. Seguirá estando con nosotros y por ello jamás nos faltará su compañía. Jehová participa de la historia de este mundo. También participa de tu historia personal. Su trascendencia no entra en conflicto con la proximidad. No mira hacia otro lado ni nos abandona a nuestros derroteos. En el trayecto de la vida está presente como el vector que nos guía hacia la meta de la redención, como la fuerza que nos impulsa cada instante a pesar del desgaste de un mundo de adversidades. Es nuestro amado Dios y tan solo en su nombre, Jehová, hay un universo de promesas. ¿Por qué no pruebas a llamar este día Jehová Provera? Esto fue todo por el día de hoy. Nos veremos en la próxima ocasión. ¡Adiós!